¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Aaah! ¡Bájaros! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Salten! ¡Bájaros! ¿Quién es este, eh? Ah, pensé que era yo ¡Da vuelta! ¡Está cargado! Así que hay uno cargado ya ¿Ves? ¡Ahí cargado otro! ¡Está cargado! ¡Dude ahora! ¡No! 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 ¡Aquí me escopió! Pampa metido 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 ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde? ¿Aca al lado? ¿Aca al lado? ¿La pared? ¡Ahí viene! Va a T4, aguanta ¡Libre atrás, please! ¡Libre! ¡Fuego! ¿Contra la pared? Sí ¡Dale! ¡Sí! ¡Son dos! ¡Tres! ¡Ataquemos! ¡Vamos! ¡No se muere, boludo! ¡Está abugado! 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 ¡Está abugado!